De la visión que tenemos del mundo, de la visión que construimos con nuestro pasado y lo que hagamos hoy, este concierto y todo lo que hagamos en este presente es lo que va a definir nuestro futuro, de eso habla de eso, se llama Adiós Futuro. Adiós Futuro, me poniendo a la visión que mi copa va a descender a los reyes que tienen que darlo pasando add la visión que tenemos del mundo, de eso habla de eso, se llama Adiós Futuro, no me da lo mismo, no me da lo mismo Y a mí me quedo en mi casa, a lo naturo, no me deja pasar de esperanza, a lo futuro, no me deja vivir en mi vida. Pa, 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 pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!